Amén, amén, sigue adorándole, sigue bendiciendo, sigue exaltando Cumple, cumple, cumple con la misión por la cual fuiste creado Tú fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre No para hacer un acto de presencia, sino para adorarle Y lograr que él sea complacido Porque si él no se complace con tu ofrenda, de nada vale darla Pero si él se complace Hermano, que padre complacido con sus hijos, no hace lo que sea por sus hijos Dígame usted Si su hijo le complace a usted Y después le dice, papá yo quiero tal cosa ¿Qué no haría usted por su hijo? Recuerdo siempre cuando mi hija mayor se graduó Del octavo grado A ella la llamaron a la tarima y le dieron como tres medallas por diferentes cosas Yo estaba como la jirafa ¿Usted sabe como es la jirafa? Con el cuello largo Muy orgulloso, muy alegre Mi muchacha le dieron medallas Y si me hubiera pedido cualquier cosa Aunque yo no tenía dinero Yo hubiera hecho lo que fuera para buscarlo Estaba alegre Yo estaba complacido Pero me pidió un Slurpee Que cuesta 99 centavos Fui y le compré una a ella y las dos hermanas también Usted ha venido a agradar a su padre A complacer a su papá A darle ofrenda, a darle adoración Nunca se te olvide mi hermano Tú no vienes aquí a hacer acto de presencia A notarte presente Tú vienes a adorar a Dios A exaltar a Dios A magnificar su nombre A que Él se sienta bien en su casa Nunca se te olvide Y si algún día se te olvida Acuérdate de este sargento que está aquí arriba Diciéndotelo Para que no se te olvide nunca ¿Cuál es la razón que tú fuiste creado? Es para la alabanza de la gloria de su nombre Gloria a Dios Estamos Agradecidos del Señor Porque su misericordia ha sido con nosotros Desde la eternidad Y hasta la eternidad Y eso tenemos que entenderlo Todo lo que te pasa Todo lo que te sucede Cualquier situación por la que tú te enfrentes Tú estás aquí hoy Por su misericordia Por el Dios Que ha dispuesto usar Toda circunstancia Para Él engrandecerse Y en medio de todas estas cosas Mis amados Aquí con la tembladera Que es normal De todo lo que tiene que subirse aquí arriba Y si no pregúntale a cualquiera de ellos ¿Verdad Gadiel? Y tenemos que saber Amados Que esto no es Porque nosotros somos buenos Ni porque nosotros hablamos bien Al contrario Mientras peores somos Más Se glorifique el Señor En la obra que está haciendo en nosotros Me hablaba un hermano Cuando entré Y me contaba De algo que hablamos Hace un tiempecito atrás Pero que Desde aquel tiempo acá Dios ha hecho grandes cosas Y una de las cosas Que Él me decía es Cómo Dios Se glorifica Con lo que el mundo Desprecia Y me preguntaba ¿Dónde está esa cita? ¿Dónde está esa cita? Y yo se la escribí Un pedazo de papel Y fui y se la llevé Y hoy me dijo Mira lo que Dios Está haciendo Circunstancia Que parecía Todo en su contra Y Dios La está volviendo Todo a su favor Porque Él está convencido De que no es por Él Sino que Dios Actuando en Él Y eso tenemos Que tenerlo seguro Mis amados Dios no nos ha llamado Simplemente Para hacernos pasar Por problemas Sino para glorificarse En medio De toda situación Dice el apóstol Pablo en Romanos Que tribulación Ni angustia Ni desnudez Ni espada Ni nada de eso Te puede separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Sino dice En medio De todas estas cosas Somos más Que vencedores Pero a veces Como que no parece eso Sino que Cuando se presenta Cualquier cosita Que viene Como en nuestra contra Tiramos Tiramos la toalla Y salimos corriendo Pero no podemos No podemos hacer eso Amado Usted tiene que estar Consciente A quien usted le sirve Quien es tu Dios Quien te llamó Quien es que está Actuando en tu vida Que no eres tu Que es Dios en ti Y entonces Podrás pararte En su poder No en el tuyo En su poder Y enfrentar lo que venga Sabiendo que tu Dios Ven acá Vicente Que tu Dios No solamente está contigo Sino que tu Dios Está por ti ¿Entiendes? Él no solamente está contigo La palabra dice Que si Dios Es por nosotros Quien contra nosotros Y a ese que tú Has venido a adorar A ese que tú Has venido a exaltar hoy Alabado Exáltalo Dale gracias Dale honra Dale honor Dale exaltación Él es digno De ser exaltado Él es digno De ser reconocido Solo Él Solo Él Solo Él Muchas veces Somos Se nos encarga Esta grandísima Responsabilidad Y cuando eso sucede Lo primero que uno hace Es preguntarle a Dios ¿Qué digo? ¿Qué predico? Y si ustedes En lo que predica Todas las semanas Pues tienen muchas cosas Yo siempre ando con esto Porque aquí tengo Todos los mensajes Porque uno nunca sabe Cuando Dios le va a decir Párate de esa silla Y ven a hablar Pero Buscando Y tratando Y preguntando Me llevó Dios A una palabra Que me dio Hace un tiempo atrás Y me he echado Dos días Temblando Preguntando Indagando Pidiendo confirmación Y mientras estamos Adorando Una hermana Se me acercó Y me dijo Dice Dios Las alas De ese avión Gloria a Dios Y aún así Estoy aquí Si escuchan tambores No son las rodillas Vamos a abrir Leimos nuestras Biblias En el libro De Nehemias Capítulo 4 Vamos a leer Todo el capítulo Son 23 versículos Nehemias Capítulo 4 Pedimos al Señor Que Al leer su palabra Él nos habla Corazón Esta noche Mi Biblia Tiene un título No sé si la suya Tiene título En el capítulo 4 De Jeremías Pero la mía Dice Precauciones Contra los enemigos Cuando oyó Sambalat Que nosotros Edificábamos El muro Se enojó Y se enfureció En gran manera E hizo escarnio De los judíos Y habló Delante de sus hermanos Y del ejército De Samaria Y dijo Que hacen estos Débiles judíos Se les permitirá Volver a ofrecer Sus sacrificios Acabarán En un día Resucitarán De los montones De polvo Las piedras Que fueron quemadas Estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo Lo que ellos Edifican Del muro De piedra Si subiera Una zorra Lo derribará Oye Oh Dios Nuestro Que somos Objeto De su Menosprecio Y vuelve El baldón De ellos Sobre su Cabeza Y entrega Los por despojo En la tierra De su cautiverio No cubra Su iniquidad Ni su pecado Sea borrado Delante de ti Porque se airaron Contra los que Edificaban Edificamos Pues el muro Y toda la muralla Fue terminada Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Tuvo ánimo Para trabajar Aconteció Que oyendo Zambalat Y Tobías Y los árabes Los amonitas Y los yazdod Que los muros De Jerusalén Eran reparados Porque ya los portillos Comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho Y conspiraron Todos a una Para venir a atacar A Jerusalén Y hacerle daño Entonces oramos A nuestro Dios Y por causa de ellos Pusimos guarda Contra ellos De día y de noche Y dijo Judá Las fuerzas De los Acarreadores Se han debilitado Y el escombro Es mucho Y no podemos Edificar el muro Y nuestros enemigos Dijeron No sepan Ni vean Hasta que entremos En medio de ellos Y los matemos Y hagamos cesar A la obra Pero sucedió Que cuando venían Los judíos Que habitaban Entre ellos Nos decían Hasta diez veces De todos los lugares De donde Volviereis Ellos caerán Sobre vosotros Entonces Por las patas Bajas del lugar Detrás del muro Y en los sitios abiertos Puse al pueblo Por familias Con sus espadas Y con sus lanzas Y con sus arcos Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis Delante de ellos Acordaos del Señor Grande y temible Y pelead Por vuestros hermanos Y por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Y cuando oyeron Nuestros enemigos Lo que habíamos entendido Que lo habíamos entendido Y que Dios Había desbaratado El consejo de ellos Nos volvimos Todos al muro Cada uno A su tarea Desde aquel día La mitad de los siervos Trabajaba En la obra Y la otra mitad Tenía lanzas Escudos Arcos Y corazas Y detrás de ellos Estaban los jefes De toda la casa de Judá Los que edificaban El muro Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban En la obra Y con la otra Tenían la espada Porque los que edificaban Cada uno Tenía su espada Ceñida en su lomo Y así edificaban Y el que tocaba Y el que tocaba La trompeta Estaba junto a mí Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo La obra es grande Y extensa Y nosotros estamos Apartados En el muro Lejos uno de otros En el lugar Donde hieres El sonido de la trompeta Reunidos allí Con nosotros Nuestro Dios Peleará por nosotros Nosotros pues Trabajamos en la obra Y la mitad de ellos Tenían lanzas Desde la subida De larva Hasta que salían Las estrellas También dije entonces Al pueblo Cada uno Con su criado Permanezca dentro De Jerusalén Y de noche Sirvan de sentinela Y de día en la obra Y ni yo Ni mis hermanos Ni mis jóvenes Ni la gente de la guardia Que me seguían Nos quitamos nuestro vestido Cada uno Se desnudaba Solamente Para bañarse Es necesario Que entendamos Que en los tiempos De antaño Pues casi todas las ciudades Estaban rodeadas Por un muro Los muros Estaban allí No solamente Para proteger De los ataques Sino para proteger Los que estaban Dentro del muro Y todos esos muros Tenían algo En particular Era hacerle Difícil A cualquier enemigo Que pudiese entrar Dentro de la ciudad Y acabar Con los moradores Todos nosotros Hemos leído Hemos estudiado Conocemos acerca De la historia De Josué Cuando llegó A la ciudad De Jericó Dios le mandó Hacer algo Extremadamente extraño Para mí Dios habla Con Josué Y le dice Quiero Que le den Por seis días Una vuelta A la ciudad Todo el pueblo Callado Solamente se oirá El sonido De la trompeta De los sacerdotes Que van adelante Amados Imagínese usted Lo difícil Que es mantener Un millón Seiscientas mil Personas calladas Dando vueltas Dando vueltas Sin saber Que va a suceder Den vueltas Los sacerdotes Adelante Con el arca Tocando las trompetas Y el pueblo Detrás Todos Callados Y yo me pregunto ¿Se lograría Eso hoy? Piensa un ratito Lo difícil Que es Que la gente Se Se someta A las cosas Más sencillas Imagínese Lo que es Tener un millón Seiscientas mil Personas Dando vueltas A una ciudad Todos en silencio Casi siempre Se pone aquí Un letrero Que dice Por favor Silencie O apague Su celular Y démosle A Dios La ofrenda Que Él Se merece ¿Y cuánto Suenan Siempre? Si no podemos Someternos Ni siquiera A eso Imagínese Lo difícil De tener Un millón Seiscientas mil Personas Dando vueltas A una ciudad En silencio ¿Usted cree Que no hubo Nadie Que dijera ¿Y por qué? ¿Quién se cree Este que es Para mandar A callar A un millón Seiscientas mil Personas? Lea su Biblia Mi amado En todo El éxodo Números Levítico Deuteronomio 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 Usted Encontrará Por doquier Lo que se llama La murmuración Contra los líderes Se sublevaban Y hablaban Toda clase De cosas En contra Del liderazgo Porque Yo también Puedo ser líder Acaso Acaso A través De Moisés Habla Dios Dijo Su hermana Su hermana De carne Líder De adoración Y de alabanza Cuando un día Quiso levantar Una palabrita En contra De su hermano Y tomó Como excusa Que él se había casado Con una mujer Extranjera Y de ahí Comenzó El problema Pero pasó Un día Y al otro día Otra vez Lo mismo A dar vuelta A esta ciudad Que usted sabe Cómo estaba Dice en Josué Capítulo 6 Verso 1 Que Jericó Estaba Cerrada Bien cerrada Eso no está Ahí de más Para que usted sepa Cómo estaba Esa ciudad Dice que estaba Cerrada Y bien cerrada A causa De los hijos De Israel Nadie entraba Ni salía De la ciudad Pero aquí Están esta gente Dando vueltas Pasa el segundo día Ahora viene El tercer día Igual Vueltas en silencio Ay amados Usted sabe Lo difícil Que es eso Seis días Una vuelta Cada día Todo el mundo En silencio Pero ahora Llegó el séptimo día Y Josué le dice Hoy vamos a dar siete Comiencen a dar vueltas Y vueltas En silencio Vueltas En silencio O sea la última vuelta Cuando ustedes oigan Que suenan las trompetas Entonces griten Porque Jehová Porque Jehová Nos va a entregar La ciudad Usted puede Imaginarse Que esas paredes Iban a caer Simplemente por gritar Un día No fue su grito La que vino Bajo las paredes Fue su obediencia A la orden De Jehová Fue su obediencia No es porque ellos Gritaron Porque hay Si por grito Fuera Imagínese Pero yo quiero Que usted sepa Amado Porque me fui A hacer Acerca de las De las murallas De Jerico Escuchen Las medidas Según John Gilmartin De la enciclopedia Británica Eran unos Masivos muros De piedra Que tenían Por lo menos Trece pies De altura Esto aquí Tiene como once Imagínese Dos pies Más alto Eso era La parte De afuera Eran Cuatro metros De altura Dice Su propósito Era proteger A los habitantes Y su fuente De agua De invasores Fueron las primeras Murallas diseñadas Con propósito Puramente De defensa militar Ese era El propósito De esas murallas Defenderse De los invasores Militares De los ejércitos Invasores Ahora Seguí buscando Y me encontré Con un detalle Todavía más grande Las murallas Estaban hechas En tres secciones La sección Que estaba afuera Tenía dos metros De ancho Póngale más o menos Así Entonces Había una sección De más o menos Cuatro metros Donde ellos echaban Muchas sustancias Piedra molida Y todo eso Por si acaso Los invasores Penetraban La primera Entonces se encontraran Con esta dificultad Pero después Habían cuatro metros Más Esa muralla No era una parecita Que simplemente Con Como la que construyen Hoy día Que si usted la sopla Fácilmente se van Era Una tremenda muralla Ahora imagínese usted Todo eso Venirse abajo Porque un pueblo Obedeció y gritó Cuando se le dijo Que gritara Eso tenía su propósito Era defender la ciudad Era defender lo que tenían Era defender lo que había Dentro de la ciudad Pero esa ciudad Estaba cerrada Y bien cerrada ¿Por qué insisto en esto? Porque usted conoce La otra historia Del caballo de Troya ¿Cuánto la conocen? Donde había una ciudad Con una muralla Bien alta Bien fuerte Bien cerrada Pero permitieron Que el enemigo entrara ¿Cómo? Oh, les trajeron Un regalo Perdónenme Pero yo nunca he visto Enemigos llevarles Regalos a los otros Leyeron flechas Y lanzas Y de todo Pero regalos Pero recibieron El regalo ¿Y qué sucedió? Los atacaron ¿De dónde? Desde adentro Y ahí está Un peligro muy grande Mis amados Muy grande El título que leímos Es precauciones Contra los enemigos Dios liberó A su pueblo Después de 70 años Llegan Los que vinieron Y al encontrarse Con todo aquello Destruido Nabucodonosor Había acabado Con todo Todo fue quemado Todo fue derribado Se dejaron allí No más que Una comitiva Representativa Pero sin embargo Los que estaban allá Sentían más el dolor Por la ciudad Que lo que estaban ahí Y al llegar Y ver todo esto Se dispusieron a trabajar Impedimentos por doquier Se le enviaron cartas Al rey Diciendo que aquí Están esta gente Tratando de construir otra Y de allá vino la respuesta No, tienen permiso Es más Denle ustedes materiales Para que trabajen Comienza el trabajo Y el trabajo No era poco Era mucho Era arduo Lo que había antes allí Estaba pulverizado Quemado Ahora había que ir a buscar Y traer Y si usted se lee En los libros antiguos Cómo se construyó Todo eso Amado Dios fue muy específico Con las instrucciones Que dio Cuando mandaron A hacer el templo Yo no quiero Que aquí se oiga Ninguna herramienta Se traían las cosas Ya hechas de la cantera Para ponerlas aquí Y todo quedaba Exactamente Donde debía de quedar Pero aquí Ellos comienzan A construir Y mientras se están Construyendo Se levanta la oposición Tú tienes que entender Mi amado Mi amada Que por el hecho De que tú estés Haciendo la obra De Dios No quiere decir Que todo te va a salir Colorcito de rosa El Señor Jesús Antes de ahí Se dijo Que en este mundo Y vamos a tener ¿Qué? Aflicción Pero él también No se quedó ahí Sino dijo Confiar Yo he vencido Al mundo En medio De la aflicción Tú vas a ver La victoria De Dios Comienzan a construir Llegan hasta la mitad Se sublevan por allí Dos que son muy famosos El Zambalá Y el Tobías Y comienzan a arengar A todo el pueblo Que estaba allá afuera Diciendo ¿Qué están haciendo estos? ¿Acaso van ellos A poder construir Con el polvo que queda? ¿Van ellos a hacer piedra? ¿Van a comenzar A ofrecer sacrificios Otra vez? Entienda Amado Su temor Era que el pueblo Comenzara a exaltar A Jehová de nuevo Y por eso Cuando se quiere hacer La voluntad de Dios Siempre hay oposición Siempre hay oposición Y allí están ellos Trabajando Esforzándose Y enseguida dijeron ¡Sah! Lo que estos están haciendo Si se les sube una zorra Por encima Se los tumba ¿A dónde que tú vas? Yo soy miembro De la amanecer De la esperanza ¡Ay pobrecito de ti! Te vas a echar La vida entera Sentado ahí Porque ahí Si es verdad Que no se pone a nadie Usted sabe Cuántas cosas Tiene Dios Para hacer aquí En las que usted Puede participar Pero muchas veces Lo que estamos buscando Es que nos nombren Que nos den un título Que nos pongan En un puesto Para entonces Yo soy el líder ¿Usted sabe qué? Aquí había un pueblo Entero trabajando Y un solo líder Dando instrucciones El único que estaba Dando instrucciones Allí era Nehemias Y el sacerdote Esra que estaba Junto con él Porque había que Reconstruir El altar Primero Se reconstruyó El altar Y después Comenzó a hacer El muro Pero nadie Estaba allí Dando opiniones Allí Todos estaban Haciendo Su trabajo Esta administración Se llama Como un solo hombre Y unos Hacían Y los otros Traían los materiales Y este Lo ponía Y eso no decía Que el que traía El material Era superior Al que lo ponía Ni que el que lo ponía Estaba superior Porque sin uno No se puede hacer El otro Estamos viviendo Una época Mis amados Donde todo el mundo En la iglesia Quiere sobresalir Todo el mundo Quiere que se le vea Todo el mundo Quiere hacer un show Para que se le distingue Entre los demás Y aquí no estamos Para que me vean a mí Sino para que vean A Dios sobrar En esta casa El único Que debe de verse En esta casa Se llama Jehová Dios de los ejércitos Y si él decide Usar al que sea Para hacer lo que Él quiera Alégrese usted Sambalá y Tobías Se levantan Y comienzan A arengar el resto Vamos a acabarlo Vamos a romper Lo que han hecho Y comenzaron A hacer planes Pero entre ellos Habían judíos También que fueron A informar Todas las cosas Que ellos tenían Planeadas Si tú sabes Algo Que va a ser De desprestigio Para el nombre De Dios Y te quedas Callado Te haces Igual De responsable Que el que hizo Lo que estaba Haciendo Dios ha puesto Autoridades En esta casa Perdóname Lo que te voy a decir Pero no te ofendas Cuando una autoridad Te corrige Porque nosotros No estamos tratando De desenseñarte A ti Que yo soy Autoridad Estamos tratando De mantener El orden En el culto De Dios Mantener el orden En la casa De Dios Que las cosas Se hagan Como Dios Nos ha instruido No como a ninguno De nosotros Nos parece Nadie que estaba Trabajando En aquel muro Estaba diciendo La Nehemiah Bueno negro Esa piedra Como que a mi No me gusta Porque no usamos De aquella No Lo que Nehemiah Se le decía Que se hiciera Eso se hacía Se enteraron Que había Una acechanza Dividió el pueblo Ustedes trabajan De día Y ustedes de noche Los que están Aquí atrás Con espada Con escudo Con arco Listos a defender Y el resto A trabajar allá Comenzó la labor Y los planes Del enemigo Fracasó Porque el pueblo De Dios Estaba alerta Tenemos que estar alerta No podemos dejar Que lo que estamos Viendo Se nos imponga Perdóneme El mundo Está hecho Un desastre Lo lamentable Es que la iglesia Ha permitido Que ese mundo Se meta adentro Y hagamos Lo que el mundo Quiere Para que el mundo Se sienta contento ¿En qué estamos? ¿Para quién Estamos construyendo? ¿Para quién Estamos haciendo Lo que estamos haciendo? Las murallas Se estaban haciendo Para impedir Que los enemigos Entraran Y comenzaron A trabajar Y todo el mundo Hacía su parte Amados Pero no hay nada Que te duela Más a ti Que lo que te pasa A ti mismo ¿Usted está de acuerdo Conmigo? El oír Que le pasó Algo a uno O a fulano O a sultano Usted quizás Lo haga sentir mal Pero cuando te pasa A ti O a uno Cerca tuyo La cosa cambia Usted oye Que se enfermó El hijo De fulano Ay Santo Dios ese muchachito Yo lo conozco Que tristeza Pero si se enferma El tuyo Entonces es diferente Y ante el peligro Y el tiempo Que apremiaba Neemías Usó una táctica Mis amados Que es necesario Que nosotros La tomemos Muy a serio Él puso A todo el mundo A trabajar Frente a su casa ¿Dónde los puso A trabajar? Frente a su casa Y todo el mundo Entendió Que si yo no hago Mi trabajo No solamente Perezco yo Sino todo el pueblo Que está junto conmigo Es toda mi casa Que se va a ir Y todo el mundo Trabajó Y puso Amados Porque son un pueblo Tenemos que entender Que nosotros No somos individuos Somos parte de un cuerpo Y que cada uno De nosotros Tiene una participación En ese cuerpo Y que lo que nosotros Hacemos La afecta No solamente a mí Sino a todo el cuerpo Y comenzaron a trabajar Y comenzaron a trabajar Comenzaron a trabajar Y la obra Fue avanzando Y avanzó A una velocidad Vertiginosa Capítulo 6 De Nehemias Versos 15 y 16 Nehemias 6 15 y 16 Dice Fue terminado Pues el muro El 25 del mes De luna En 52 días Y cuando lo oyeron Todos nuestros enemigos Temieron Todas las naciones Que estaban Alrededor de nosotros Y se sintieron Humillados Y conocieron Que por nuestro Dios Por nuestro Dios Había sido hecha Esta obra ¿Qué dijeron Aquellos Cuando comenzaron A oponerse Y van ellos A comenzar A ofrecer Sacrificios Y ahora que la obra Está terminada Dice que todos Los enemigos Temieron Porque se dieron Cuenta Que era por Dios Que había sido Hecha esta obra La iglesia del Señor No ha sido levantada Para echarnos pompa De cuantos miembros Tenemos Ni de cuantos edificios Tenemos Ni de cuantas obras Hacemos Ni de cuantos huevos Repartimos Usted se ríe Pero Yo sé De lo que le estoy diciendo Los informes De cuantas Obras hacen Y de cuantas cosas Para echarse pompa A cada iglesia De lo que hace Se tiene que ver La mano de Dios En lo que usted hace Que toda su obra Refleje Refleje Al Dios Que ha hecho En usted La obra Eso no sale De usted Eso vino De Dios Este pueblo Acabó esa construcción En 52 días No porque ellos Eran buenos trabajadores Ellos vinieron De esclavitud De otro lugar A ser constructores Quizás ninguno De ellos Sabía de construcción Pero cuando Dios Está en el asunto Mamá Él se encarga De enseñarte Él se encarga De instruirte Él adiestra Nuestras manos Para la batalla Él es quien Hace la obra Todos los enemigos Vieron Que había sido Construido Y dijo Uy mamacita Ahora si es Aquí está La mano De Jehová Y lo que ellos No querían Ahora se ha hecho Realidad Primero el altar Luego la muralla Y ahora Comienzan las cosas A ponerse En orden Amados El pueblo De Dios Anda en orden El pueblo De Dios No anda Cualquiera Por su sitio Anda en orden Porque cuando No hay orden Hay desorden Y si hay desorden No hay orden Usted me entiende Lo que yo le quiero decir Algunas veces Ha estado Cuando yo era muchacho Dagoberto dijo Que yo parezco Que he vivido Como 600 años Porque siempre Tengo una historia Pero Todas esas historias Mis amados Dios me las trae En el momento No es que yo Estoy pensándolas Pero cuando yo era muchacho Mi hermana Mi hermanita menor Siempre era la que Se encargaba De limpiar el piso Entonces ella estaba allí Barriendo la casa Y después que la barría Iba y buscaba su cubeta Y los paños Y los palos Para mapear el piso Y nosotros Casi siempre Le cruzamos Cuando ella estaba Haciendo su bril Ella está tratando De limpiar Y nosotros Entrando Lodo Por eso Muchas veces Nos llevamos el palo En el tobillo Porque ella Era ambidextra Entonces bateaba A la derecha Y a la izquierda Y cuando ella Pam por aquí Pam por allá Y mi hermano y yo Casi siempre Estábamos agarrándonos Porque cuando uno Está tratando De poner en orden Mis amados A nadie le gusta Que venga el desorden Porque no se ve bien Los que estaban Construyendo aquel muro Estaban todos Haciendo la obra Todos Como un solo hombre Allí no había nadie Arrancando la piedra Que puso Dagoberto Si no la piedra Que puso Dagoberto Yo la sostengo Para que él ponga La otra Y sostengo esa Para que él ponga La otra Y así lleguemos A la altura Que tiene que tener El muro No podemos Estar destruyendo Lo que el otro Está construyendo Pero lamentablemente Usted sabe Que eso es lo que existe Si el señor Levanta una obra Por allí Enseguida salta Alguien por acá Diciendo Eso no va a durar Y si no dura Enseguida se levanta Y dice Yo lo dije No lo dije yo Se lo dije Que no iba a durar Y rogándole a Dios Que el otro fracase Para yo triunfar Amados Que es eso Eso es lo que se ve Hoy día Es que no entendemos Que estamos Todos construyendo El mismo edificio Y que debemos Todos De empujar La carreta Para el mismo lado No podemos Poner dos caballos Alando para allá Y dos caballos Alando para acá Porque lo que van a hacer Es cansarse Y no vamos a avanzar Para ningún sitio La obra de Dios Tiene que ir Todo Todo su pueblo Empujándola Para el mismo sitio Pero estamos Constantemente Buscando En que diferenciarnos Hay algo Mi amado Que hace mucho tiempo El Señor me mostró Y es que nosotros Nos diferenciamos más Que en lo que debemos De parecernos Y estoy hablando De la iglesia En todo lugar Que si por aquí Que si es asá Que si es allá Que si tenemos Que vestirnos asá Que si tenemos Que hacer así Que si el culto Tiene que ser de esta forma Que si por allí Que si por lo otro Y yo me pregunto En vez de tanta diferencia No debería de ser La sangre del Cordero La que nos una a todos Porque en vez De tantas diferencias No tenemos Una sola sangre Eso debe de ser Lo que nos distingue La sangre de Cristo No que si esto Que si aquello Que si por aquí Que si por allá Que ese culto Es muy largo Y siempre estamos Buscando algo Diferenciándonos Unos a otros Y nos hacemos Participantes De aquellos Que se oponen A que la obra Del Señor camine Pero la obra Del Señor Sigue caminando Y seguirá caminando Y Él la va a llevar A donde tiene que llevarla Porque Él Es que está Que está guiando Esta carreta Él es que está Llevando esta arca A donde tiene que ir No somos nosotros Es Él Y se oponga Quien se oponga Dios va a hacer algo Y Dios siempre muestra Dios siempre muestra Donde estamos cojeando Mientras estudiaba Todo esto Amado El Señor me llevó A mirar esto En el capítulo 13 Verso 4 De Neemías Que me impresionó Muchísimo Neemías 13 Verso 4 Antes de esto El sacerdote Elías Siendo jefe De la cámara De nuestro Dios De la cámara De la casa De nuestro Dios Había emparentado Con Tobías Coja esa El sacerdote A cargo De la casa De Jehová Se emparentó Con el que estaba Haciendo oposición A que la obra De Dios Se hiciera Y eso no es todo Y le había hecho Una gran cámara En la cual Guardaban Antes Las ofrendas El incienso Los utensilios El diezmo Del grano Del vino Y del aceite Que estaba Mandado A dar A los levitas Y a los cantores Y a los porteros Y la ofrenda De los sacerdotes Mas a todo esto Yo no estaba En Jerusalén Porque en el año Treinta y dos De Alta Jerjes Rey de Babilonia Fui al Rey Y al cabo De algunos días Pedí permiso Al Rey Para volver A Jerusalén Y entonces supe Del mal Que había hecho Elías Por consideración A Tobías Haciendo para él Una cámara En los atrios De la casa De Dios Y me dolió En gran manera Y arrojé Todos los muebles De la casa De Tobías Fuera de la cámara Y dije Que limpiasen Las cámaras Se dice Volver allí Los utensilios De la casa De Dios Las ofrendas Y el incienso El sacerdote A cargo De cuidar La casa Se emparentó Con uno De los enemigos Y le hizo Una cámara Y dice Que era grande En el lugar Donde estaban O deberían De estar Las cosas Que eran Para la adoración A Dios Donde se guardaban Las ofrendas Donde se guardaba El incienso Donde se guardaban Los utensilios Se sacó Eso Para meter Adentro Aquel Que fue el primero Que se levantó Como opositor No se sorprenda Si de la misma Casa Salen Los que se oponen Al propósito No se sorprenda Usted sabe Lo que es Sacar De la casa De Dios Los utensilios Para adorar A Dios Para meter A un enemigo De Dios En la casa De Dios Pero cuando Dios comienza A mostrar Y comienza A declarar Y comienza A levantar Y comienzan Sus siervos A ver lo que No está bien Entonces Dios Hace limpieza Y comienza A echar para afuera Todo aquello Que no es De la casa De Dios Y se van Los muebles Y se van Los enseres Y se va Todo lo que No tiene que estar Aquí Porque esta casa Es para adorar A Dios Cuando Nehemiah Se enteró Se enfadó El hombre Se puso Los pantalones Como tenía Que ponérselo Y agarró Bueno Aquellos días No se usaban Pantalones Pero usted sabe Agarró allí Y sacó Para afuera Todo lo que No tenía Que estar allí Dios ha levantado En esta casa Un previsterio Y es nuestro Deber Vigilar Porque las cosas Se hagan bien En la casa Del Señor Nosotros no estamos Aquí para que Mira como están Los ancianos No, 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 no Ay pastor Pero que muchas veces Ustedes se comportan De una cierta forma Nosotros no estamos aquí Para comportarnos De ninguna forma Estamos aquí Para seguir Las guianzas De Dios Dios ha dado Instrucciones En esta casa De como Él quiere Que se hagan Las cosas Y las cosas Se van a hacer Aquí como Dios Mandó Perdóneme Si yo le caigo mal Yo no estoy Hablando aquí Por mí Si por mí Fuera yo Estuviera sentado Allá Y el Vicente Predicando Pero usted sabe Lo que es meter El enemigo Que más habló En contra De la reconstrucción En la casa De Dios Él se oponía Que se construyeran Las murallas Y vivía dentro Se oponía Que se hicieran Las murallas Y vivía dentro Porque así Es todo aquel Que se opone A Dios Quiere ser Participante De las cosas De Dios Pero se opone A todo lo que Dios Dice La primera vez Que yo entendí Dios mío Pero como es posible Y Dios me dijo Así está la iglesia Hoy día Metiendo adentro Cosas Que son inmundas Delante de Dios Usted sabe Lo que es Pagarle a un inmundo Para que venga A tocar el piano La adoración Pero eso se hace Mucho Se hace muchísimo Se contratan Gente Que la noche Anterior Estaban tocando En sabrá Dios En que fiesta Y vienen el domingo La mañana Quizás hasta Borrachos No se Y vienen a tocar Adoración A Dios ¿Usted se le encuentra Raro? Pero eso Sucede Eso sucede Y están todos Aquí haciendo Lo que sea Porque le pagaron Mientras estábamos Adorando Dios me acordó De algo Que sucedió Cuando yo era Jovencito En la iglesia Donde yo Perseveraba Invitaron A un grupo Musical Y cuando Comenzaron A tocar Nosotros Les cambiamos El nombre Todos los jóvenes Allí Enseguida Dijimos A esto Le vamos a llamar Ahora Los tumbatemplos Porque Todos los músicos Subían los instrumentos Al máximo Para escucharse Ellos Estaban ellos En competencia El de los tambores Por poco Rompe la batería Para que se oyeran Los tambores Y el de la guitarra Subía lo máximo Y el del bajo Lo mismo Y era un desorden Terrible Porque era su Su ansiedad De que se vieran De que la gente Lo escucharan A ellos Sin embargo Nadie los estaba Escuchando a ellos Todo el mundo Estaba diciendo ¿Qué es lo que Están tocando? Porque usted no podía Distinguir Que era lo que Estaban haciendo Dios no nos llamó A nosotros Para distinguirnos Dios nos llamó Para ser parte De ese De ese Equipo Que está Construyendo Ese muro Y que cada uno Haga su obra Sabiendo Que si usted No la hace Esa obra Va a afectar Al que está al lado Afecta A su familia Afecta El resto Del pueblo Afecta Todo lo que Dios quiere Lograr Por eso Allí Todo el mundo Trabajó Y trabajó Con lo que Estaba Frente A su casa Y trabajó Con todas Sus fuerzas Con toda Su habilidad Y allí No había Nadie Dijera Yo no sé Pues yo estoy Aquí trabajando Como loco Y este Que está Al lado Aquí no hace Nada No, 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 no Usted trabajando Para su casa Y cuando Estamos todos Trabajando juntos Mis amados Los muros Se construyen Y son Muros fuertes Que no permiten A ningún Enemigo Colarse por ahí El muro Puede ser Como aquel De Jericó Que era De casi Diez metros De ancho Los dos Dos metros De adelante Dos Cuatro allá Y en el centro Había como cuatro más Era un muro grande Habían casas Allí adentro Raab vivía ahí Eso está en su Biblia Léalo Raab vivía En la muralla Y no era ella sola Había muchas casas ahí Entonces era Tremenda muralla No era Como le dije Una parecita esa Que usted la sople Y se caen Pero todo Que estaba Construyendo Estaba haciendo Su trabajo Porque lo estaba Haciendo Para su casa Y para todo El pueblo La ciudad De Dios Tenía que ser Reconstruida Y para Reconstruirla Tenían que tener Un muro Que los protegiera Hoy día Eso de muros No se usa Hoy hay Fronteras Que son Cosas naturales Como son Los puentes Y los ríos Y etcétera Pero mis amados Hoy día Para la ciudad De Dios Hay un muro Y se llama Jehová Dios de los ejércitos Y ese muro Tiene que estar allí Jehová Tiene que estar En todo lo que se hace En su casa Aquí no se pueden Inventar las cosas Que a mi me parece Y yo no se Amado Hay que hacer las cosas Como Jehová Quiere que se hagan Para que el muro Prospere Para que la construcción Prospere Para que el enemigo No pueda atravesar El muro Y todos 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 Vigilantes De que sea Como Jehová dijo Porque si estamos Dependiendo De que fulano Va a hacer Y yo no hago Entonces nos quedamos Con la espada En la mano Mirando al enemigo Entrar Por la grieta Que yo dejé abierta Porque yo no usé Mi pala Cuando tenía que usarla O la pala Estaba muy linda Wow Limpiecita Nuevecita Que linda la pala Dios no te ha dado A ti una herramienta Para que la observes Y para que la guardes Y la mimes Es para que la uses Es para que la uses Si tú eres intercesor Intercede Si eres adorador Adora Si eres del gobierno Vigila Pero haz todo Lo que Jehová Te dijo Que hicieras Usted no sabe El peligro Que hay Cuando un solo soldado Descuida El lugar Que tiene que vigilar Como soldados A nosotros Nos llevaban A entrenar Y nos ponían A vigilar Un espacio Desde allá Hasta acá Esa es tu responsabilidad Y le daban un mapa Allí Y habían Árboles Y lo que sea Desde este árbol Hasta allá Esa es tu responsabilidad Y usted Aunque estuviera allí La noche entera Es su responsabilidad Usted no podía dejar Que se metiera Cualquiera por ahí Porque le hacían La vida Un queso De esos Que huelen mal Mire Nos ponían allí A dormir En un campo Con esas tienditas Y ponían A alguien A vigilar Y era La responsabilidad Del que estaba Vigilando Que nadie Se metiera Donde estaban Sus compañeros Durmiendo Hay una expresión Que se usa mucho En la milicia Y es Duerma tranquilo Que yo estoy Vigilando Entonces Los sargentos Que estaban A cargo De todo aquello Hacían Lo que fuera Para meterse Y llevarle El rifle A uno De los que estuviera Durmiendo Ahí Cuando le cogían Uno de esos rifles Le hacían La vida Un guiso Al otro día Porque primero Mandaban A buscar A todos En una formación Vamos a examinar Los rifles Sabiendo ellos Que le quitaron Uno Y el que se lo quitaron Está allí Miren Tratando de esconderse Entre el grupo Pero no puede esconderse Porque tiene que presentarse Y después Que le Que lo hacían Pasar al frente Lo hacían Hacer de todo Lo ponían a correr Lo ponían a hacer ejercicio Lo ponían a recoger De todas las cosas Y después le decían Donde está el rifle ahora Normalmente lo cogían Y se lo enterraban Se lo llenaban De tierra Y de arena Y no es fácil Sacarle Toda esa arena A todos esos Pedacitos Allí en el rifle Y después le decían Tiene media hora Para que lo limpio Porque le vamos a hacer Una inspección Sabiendo ellos Que era imposible Pero el susto Era tal Que de ahí en adelante Guardaba ese rifle Con su propia vida Usted sabe por qué Porque si va a una guerra Y deja que el enemigo Le quite el rifle No se lo van a esconder Lo van a matar Con su misma arma Por eso Mis amados Hay que tenemos que estar Con la vista abierta Con los ojos bien abiertos Y atentos A lo que Dios Nos puso a hacer Para que no nos quiten La misma arma nuestra Y nos maten con ella Tengo la espada Del espíritu Pero no creo Lo que dice De que te vale Yo me la sé De cabo a rabo El diablo Se la sabe más que tú Y la usa Para engañarte Tenemos que estar Apercibidos Que es lo que estamos Haciendo Mis amados Listos para la pelea Que no se cuela El enemigo Porque a mí Se me antojó Irme a comer A la hora Que no tenía ¿Usted sabe cuántos Muchachos Vi yo ser Degradados Por no poner Atención A lo que tenían Que hacer Hoy eran sargentos Y mañana No eran nada Por hacer cosas Que no tenían Que hacer Sabiendo Que no tenían Que hacerlas Pero como quieran Las hacían Y se los dicen Con anticipación Cuidado con eso Con eso Y con esto Y como quiera Caen en lo mismo Después no pueden Echarle la culpa A nadie Usted Usted Se descuidó De lo que tenía Que hacer Hizo lo que no Tenía que hacer Y ahora Tiene que pagar El precio ¿Qué hacía Un enemigo Del pueblo De Dios No solamente Viviendo Dentro de la muralla Sino en la casa De Dios ¿Cómo puede El sacerdote Permitir Esas cosas Ah es que ahora Es mi pariente El que no dejare Hijo Hija Padre Y madre Por mi No es digno De mi Dice el Señor A veces le ponemos Más valor A los que nos rodean Que al Dios Que nos llamó Pero las murallas Se han de construir Las murallas Se han de levantar Y cada uno De lo que Dios Ha llamado A hacer su labor La va a hacer Porque la va a hacer Para Dios Segunda de crónicas Capítulo 7 Versos 4 Al 6 Habla de cuando Salomón Terminó la obra Que Dios le entregó De construir El templo Y si el rey Y todo el pueblo Sacrificaron Víctimas Delante de Jehová Y ofreció El rey Salomón En sacrificio 22 mil bueyes 120 mil ovejas Y así dedicaron La casa de Dios El rey ¿Y quién? Y todo el pueblo Y los sacerdotes Desempeñaban Su ministerio ¿Qué hacían los sacerdotes? Desempeñaban Su ministerio Si el sacerdote No desempeña Su ministerio No sirve Como sacerdote También los levitas Con los instrumentos De música De Jehová Los cuales había Hecho el rey David Para alabar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Cuando David Alababa Por medio de ellos Asimismo Los sacerdotes Tocaban trompetas Delante de ellos Y todo Israel Estaba de pie Cuando el pueblo Es dirigido Por el sacerdote De Jehová Hacer lo que tiene que hacer Todo el pueblo Adora a Jehová El levita Toca sus instrumentos El que canta Cante para Dios El que danza Danza para Dios El que predica Predica la palabra de Dios El que pone orden Ponga el orden Para Dios Pero todo Tiene que traerle Gloria a Dios Nadie estaba allí Tocando Para que me vean Tocar Nadie estaba Danzando Para que me vean Danzar Nadie estaba allí Con los instrumentos Porque ah El mío Si es que Es la que suena Allí todos Estaban Adorando a Dios Exaltando a Dios Porque Dios Había permitido Que construyeran Esa casa Todo sacrificio Para Dios Todo lo que se hacía Para Dios Y así nosotros Amados Hemos sido llamados A glorificar a Dios A exaltar a Dios A levantar el nombre De Dios Para eso fuimos llamados Para la alabanza De la gloria De su nombre No para mí Esto no es Ay El amanecer De la esperanza No es El amanecer De la esperanza No es más Que una parte Del cuerpo De Cristo Lo que hagamos Hagámoslo Para la gloria De Dios El sacerdote Ministre Para Dios Y cuando todos Hagamos Lo que tenemos Que hacer Como un solo Hombre La gloria De Dios Esto se verá En medio Nuestro El Señor Tomó a Moisés Un día Y le mostró Un diseño Y dijo Y dijo Que quería Que le hicieran Esto Y le dijo A Moisés Hazlo Todo De acuerdo Al diseño Que se te ha mostrado Y había Y había muchas Muchas cosas Que hacer Columnas Las fuentes Los altares Los candelabros Y todas las cosas Que había que hacer Dios dio medidas Específicas Desde El 25 De éxodo Hasta el 40 Está detallado Todas las cosas Oiga Esto tiene que ser De dos codos Por un codo y medio Por un codo de anchura De tal madera Cubierta de oro Con tantos anillos Con tantas Pam, 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 pam Eran instrucciones Imagínense que Moisés Hubiera dicho Es que Aarón es chiquito Aarón es bajito De estatura Y si yo hago Este lavacro De esa altura Él no va a poder Ni siquiera El agua Ni siquiera La bueno Lo que yo voy a hacer Es quitarle medio codo A las patas Para que él pueda Lavarse ¿Cómo cree usted Que hubiera sido La historia? Hubiese sido Diferente Porque si usted Llega al capítulo 40 de éxodo Cuando llegó el día De poner todas las cosas Dicen Entró Moisés Y puso los candelabros Como Jehová Le había dicho a Moisés Y puso esto allí Como Jehová Le había dicho a Moisés Y puso aquello allí Como Jehová Le había dicho a Moisés Y se armó esto Se puso las pieles Se pusieron los palos Se puso Como Jehová Le había dicho a Moisés Todas las cosas Que diferente Que diferente Fuera el cristianismo Hoy día No estuviéramos Como estamos No estuviésemos Como estamos A veces A veces está vergonzoso Ver las cosas Que se hacen Lo que yo le dije Ahorita De los músicos Que se paga Para que vengan A tocar Eso es lo de menos Pero son cosas Que se hacen En la iglesia Y se aceptan Ya se han hecho parte Amados ministros Que no conocen Nada de la palabra Oponiéndose A lo que Dios dice Pradicando cosas Que van en contra De la palabra de Dios Pero son los ministros De esas iglesias Vi uno los otros días Un Señor eterno Obispo de una iglesia En Inglaterra Que dijo Que Jesucristo Era un transgénero Porque Miren las manitas Que tenían Digo Dios Santo Pero Hasta donde Que vamos a llegar Porque quien le ha dicho A usted Que existe alguna fotografía Ni ninguna pintura De Jesucristo Quien le ha dicho a usted Que eso que usted ve Allí En los postres Y en los cuadros Que usted ve Que quien le ha dicho a usted Que eso es Jesucristo Usted no sabe Quien pintó Esas cosas Y en que año Fue que se pintaron Esas cosas Y como usted va a decir Que ese era Jesucristo Pero Dios mío Pero este es un obispo A cargo De muchos ministros Que está predicando Ese tipo de sandeces Porque no puedo decir Otra cosa Y ahí está en las redes sociales Publicando toda clase De disparates Y la gente Dejándose llevar ¿Sabe por qué? Porque no estamos No estamos aquí Esto es el libro El desodorante Pero de ahí no pasa Yo no estoy enfadado Por si acaso Pero si me enfada Que el nombre de Dios Se esté usando De esa forma Para llamar la atención Nehemias dio órdenes Y las órdenes Se siguieron Tal cual Nehemias las dio Nadie comenzó A dar opiniones Nadie comenzó A decir A mí no me gusta eso Yo prefiero esto Si lo pusieron A cargar piedra Era de los que iban A traer piedra Ese era su trabajo Y lo hacían ¿Y por qué yo tengo Que cargar piedra? Yo puedo estar aquí Poniendo la mezcla Haciéndola ¿Por qué cargar piedras? Pero usted sabe Lo que duele eso Tirarse la piedra encima Nadie dijo eso Todo el mundo trabajó Porque estaban trabajando Para levantar El muro De la ciudad de Dios Iglesia de Jesucristo Levanta el muro De la ciudad de Dios Mantén los ojos Abiertos Para que no se cuele El enemigo Y si te enteras De que se está planeando Infórmalo a las autoridades Como hicieron aquellos Que estaban en el medio De todos los demás Trabaja para la gloria De Dios Trabaja para que Dios Viva Trabaja para que la gente Vea a Dios Trabaja para que todo Aquel que te vea Diga que hay en ti Que es diferente Entonces Diles a ellos Lo que dice la palabra De Dios Para testificar a los demás De las virtudes De aquel Que te llamó De tinieblas A luz admirable El único Que tiene que verse Es el El único Dale gloria a Dios Que te está usando Dale gloria a Dios Que ha encargado Algo en tu mano Mi amado Esto a mi me aterra Personalmente me aterra Porque yo no estoy aquí Simplemente hablando Por mi mismo Yo estoy diciendo Que es palabra de Dios Y créame Yo tiemblo Estoy temblando Y por eso le digo Si escuchan tambores No son allá Son las rodillas Pero mis amados Tenemos que trabajar Para que se vea La gloria de Dios Para que los enemigos Ni intenten Venir a invadir Porque la gloria de Dios Los está llenando Esta casa Nadie diga Que es lo que está Haciendo fulano Si no pregúntese Que puedo hacer yo No le busque falta A los demás Pregúntese Si la falta es suya Hace mucho Dios nos habló Que iba a construir Un templo En este lugar Usted se acuerda De esos años Pero dijo una cosa Ese templo No se va a construir Hasta que todos Estemos listos Para entrar ahí Y yo me pregunto A cada rato Jehová Soy yo la culpa Es mía la culpa De que esto No se haya hecho Todavía Esto yo no lo estoy diciendo Para que usted diga Wow No, no, no Es que esa es mi pregunta Siempre Es mía la falta Cada vez que mi pastor Se enferma Señor Es por mí Que se enfermó Pregúntale a Dios ¿Qué debo de hacer? ¿Por dónde debo caminar? ¿Cuál es la parte Que me toca? Y si usted cree Que usted no puede hacerla Pídale a Dios Que lo enseñe Porque después de todo Todo esto Tiene que ser Para su gloria No somos nosotros Es Dios Quien va a construir Esta casa No es por nuestro esfuerzo Es porque Él ha decidido hacerlo Y Él lo va a hacer Con lo que Él ha escogido En el tiempo Que Él ha decidido hacerla Pero que nosotros Todos estemos aquí Amados Alando para el mismo sitio Levantando las piedras Haciendo todo lo que hay que hacer Para que la gloria de Dios Se manifieste Y Él sea agradado Con lo que se hace En esta casa Que la gloria de Dios Sea contigo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Jehová Se alce entre nosotros Y que Él cumpla El propósito En cada uno de nosotros Papá Gracias mi Dios Gracias porque es tu bondad Y tu misericordia La que hasta aquí Nos ha traído Dios mío Gracias te doy Por cada uno de mis hermanos Oh Dios eterno Sobre los cuales Tu has depositado Alguna responsabilidad Te pido Dios Que nos ayude Dios mío A hacer la obra A hacerla todos Como un solo hombre Padre haciendo Lo que tu nos indicaste Como tu nos indicaste Donde tu nos indicaste Y cuando tu nos indicaste De tal forma Señor eterno Que al acabar la obra Se vea Que esta obra Fue porque Jehová La terminó Levanta tu nombre En medio nuestro Perdónanos oh Dios Por el descuido Perdona Jehová Si hemos permitido Que se cuele el enemigo Señor eterno Si no atendimos El lugar de nuestro trabajo Sé misericordioso Para con nosotros Por favor Y llévanos de la mano Papá Para hacer esta obra De acuerdo a como tu eres Digno que se haga Oramos en el nombre De Jesús A quien sea gloria y honra Por los siglos de los siglos Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!